Desde que se creó la especialidad en el año 78 hasta el año 95 no se hizo obligatorio tener el título, con lo cual seguían saliendo médicos para estos puestos de trabajo de dos tipos distintos, unos de la especialidad de medicina familiar y comunitaria y otros directamente desde la facultad. Esto creó una problemática muy importante. Se crearon debido a esto sociedades distintas. En el año 2006 la sociedad genera el proyecto de desarrollo profesional continuo de PCAP, que por cierto, debo decirles, que ganó el premio Avedis Don Avedian, por lo tanto como proyecto importante, y que centraba toda la formación de la sociedad en otra dimensión, que era el desarrollo profesional continuo, y que, como digo, fue producto de una idea ya antaño desarrollada por Felipe y con su equipo en la sociedad. Estaba allí y era latente y además era muy definida. Y nosotros lo que hicimos a través de la COE y la obligación interna que tuvo la sociedad de formarse, disciplinarse y organizarse para la prueba de COE del Ministerio, pues yo creo que fue una cicata importante. Según el objetivo, lo que fue considerar lo que había del pasado, pero orientar fundamentalmente la sociedad a los jóvenes médicos, a los residentes. Para eso hubo que hacer una modificación de estatutos, que yo creo que ha sido gratificante para todos nosotros. orientar la sociedad también a una actividad que necesitaba un apoyo constante como es la investigación y también sobre todo de cara al reconocimiento como organización socialmente responsable la orientación al paciente.